Víctor Hugo Marulanda, el director deportivo de Alianza de Lima, dijo que le sorprendió su renuncia después del Clásico. Y hasta dónde sabemos, donde había mencionado en conferencia, usted renunció antes. Sí, sí, o sea, la conversación con las personas que manejan el club la tuvimos el viernes en la tarde, después del partido de inicio de Libertadores. Ese día viernes ya tenía la decisión tomada, incluso tuvimos la reunión y se habló mucho de mi vestimenta en el Día del Clásico. Yo fui a la reunión vestido así para despedirme, porque el club o las autoridades ya sabían que yo creía que era lo más conveniente después de ese resultado. En la primera fecha era Libertadores, que se necesitaba un cambio y tenía en mente no dirigir el Clásico. Lamentablemente del viernes de tarde al sábado de tarde no se encontró quien pudiera estar al frente de la institución y ahí es donde piden para ver si yo podía dirigir el Día Clásico. Como esas personas se pasaron muy bien conmigo en todo ese periodo, pensé que era lo mínimo que podía hacer a un pedido de esas personas, de dirigir el Día Clásico y finalizado el Clásico con cualquier resultado, la decisión ya estaba tomada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!